Parche Televisión y Jumbo Valle.com, canal CNC Jumbo Televisión Hoy hemos hecho esta alianza estratégica durante toda esta semana y nos encontramos precisamente con un gran personaje de nuestra casa el señor Héctor Ceballos Héctor, bienvenido al Parche Televisión Jumbo Valle y CNC Canal 22 ¿Qué le quiere decir usted a todos estos amigos que nos han visto durante toda esta semana por estos diferentes canales? Primero que todo, muy buenas noches para todos los habitantes del municipio de Jumbo y en especial para todas esas personas que nos están mandando esos mensajes desde el Japón, desde Estados Unidos a Edinson, a Rosita Cárdenas en el Japón y a todas las personas que nos están viendo infinitas recuerdos a ellos y que siempre esta Semana Santa que hacemos nosotros acá en Jumbo lo hacemos con esa devoción y llorando por todos nuestros amigos que están lejos del país Bueno Héctor, hablar de 30 años del Grupo de Teatro Profecías es hablar como hablábamos con el director de todas las diferentes personas que han pasado que hoy ya no hacen parte de nuestro grupo porque están en la parte de la Corte Celestial ¿De quién usted se acuerda? Especialmente algunos amigos porque puede decir recordarlos a todos Sí, claro Siempre oramos en nuestras oraciones antes de comenzar cualquier actuación que tenemos me recuerdo mucho de Leóncio, Rengifo y de otras personas que, esta muchacha Cárdenas, de Orejuela, perdón que también falleció y otros tantos que se nos olvidan pero siempre los recordamos a todos ellos y en las anécdotas que tenemos dentro de nuestro grupo nos duele bastante porque casi que por lo general las personas que han fallecido de nuestro grupo han fallecido trágicamente eso nos duele harto y se me hace un nudo en la garganta porque lo hacemos con tanta devoción estas Semanas Santas en vivo Sí, muchas gracias al Parche Televisión y siempre lo hacemos pensando en alguien Hay unas anécdotas muy lindas aquí y a Yesi le han pasado personas que han estado sin empleo y simplemente le han dicho a Yesi regálame esa corona y que estoy sin empleo y a los 15 días ir el señor y decirle a Yesi gracias Yesi abrazarlo y decirle he conseguido trabajo y me han dado empleo en una empresa entonces todo eso nos llena más de satisfacción y cada día, cada año que pasa aquí en nuestro municipio lo hacemos con mucha más devoción y ustedes son testigos de que las personas, las niñas que hacen ese papel de María de las mujeres de Jerusalén lloran y hacen llorar a las personas que están siguiendo nuestra procesión Bueno, agradecemos la participación de Héctor Ceballos y con las imágenes del Parque Uribe Uribe con la cámara de Hugo Muñoz les estamos dando pues continuación a esta transmisión de Semana Santa Hugo, podemos entonces enfocar las imágenes que ya está lista que hoy se le denomina pues ya no es la procesión de la Virgen de la Soledad sino la Virgen de la Esperanza por eso hoy vamos entonces a trasladarnos también a observar ese paso del Sirio Pascual que es la esperanza de que Jumbo cambie que Jumbo reciba grandes bendiciones en los diferentes estamentos desde lo público, lo privado y que la misma comunidad también asuma un cambio de actitud de forma positiva como lo decía ayer el señor alcalde Fernando David Murgueitio que Jumbo tenga gente propositiva vamos entonces a trasladarnos a otro punto de la información desde el municipio de Jumbo en la parroquia San José Obrero Colegio Gaia Educación Integral con Iniciativa Valdo 15 años de experiencia niveles educativos preescolar primaria y bachillerato Colegio Gaia un lugar con sentido para los sueños y el alma de los niños y jóvenes música agricultura manualidades natación recreación Colegio Gaia con servicio de transporte visítenos en nuestra página web www.colegiogaya.co.cc Colegio Gaia está ubicado en la carrera Tercera Oeste número 18NE208 Barrio La Trinidad segunda etapa teléfono 669-8605 celular 314-806-7467 Colegio Gaia 15 años de experiencia